Revisamos lo que ha ocurrido con la situación financiera del municipio de Viña del Mar, porque perjuicios por 100 mil millones de pesos generados durante la última gestión de la alcaldesa Virginia Reginato detectó una auditoría forense pedida por el municipio de Viña del Mar, actos que, a juicio de la actual administración, constituirían un notable abandono de deberes, por lo que ya se evalúan acciones legales contra los responsables. Para los viñamarinos, hablar de irregularidades en el municipio es un tema recurrente, pero no por ello menos reprochable, aunque lo que más llama su atención es que siguen surgiendo denuncias sin que existan responsables. No, mal, ¿cómo te puedo decir que esté bien? Yo pensé que las cosas iban a cambiar, pero la cosa como que sigue igual. Para nosotros, los viñamarinos, para mí es una burla que hace la clase política con la ciudadanía. Que se sancione, que se fiscalice, y sancione que sean ejemplos, porque si no, no tiene ningún resultado. Lo que hasta ahora no ha ocurrido mientras continúan acumulándose antecedentes. Ahora fue una auditoría solicitada por la actual administración al último periodo de gestión de la exalcaldesa Virginia Reginato, la que arrojó millonarios perjuicios a las arcas municipales, cuyos detalles se dieron a conocer en un reciente consejo. Más de 22 mil millones de pesos correspondientes a pagos de horas extras, cobranzas no ejecutadas por un monto superior a los 65 mil millones de pesos, además de la falta de más de mil bienes de inventario municipal, entre los que se cuentan tres camiones, una moto niveladora y un cargador frontal. El extravío de camiones, el hecho de que se hayan arrendado locales para el funcionamiento de departamentos municipales con precios que no correspondían, eso la verdad es que es impactante. Sin duda nosotros vamos a ir como apruebo de dignidad si es necesario a la Contraloría y por supuesto que hay que buscar responsables y que estos responsables paguen como tienen que pagar estas penas, con cárcel efectiva. Aunque hay que ser claros en que por ahora no existe ninguna acción legal presentada ante los tribunales de justicia, siendo las propias autoridades comunales las que establecieron la necesidad de analizar en detalle los resultados de esta nueva auditoría para con argumentos jurídicos determinar los pasos a seguir. El producto que entrega un equipo de auditores no es señalar las responsabilidades, efectivamente estas tienen que buscarse a través de los tribunales de justicia y en ese sentido si son administrativas, políticas como podrían ser en el caso de los tribunales electorales regionales, penales o civiles, son algo que nosotros como administración tenemos que evaluar ahora. Intentamos ubicar a la ex alcaldesa de Viña del Mar en su departamento, pero ni siquiera a sus vecinos la han visto por estos días. ¿Sabes si anda por acá? Nada, llegué, llegué anoche yo. Pero sé que vive aquí. Domicilio por todos conocido y que al parecer ha dejado de forma temporal, precisamente para evitar entregar declaraciones sobre los nuevos antecedentes que vienen a cuestionar su gestión municipal.